Más de 300 o más de 400 millones de agricultores se movilizan en este momento y van a llegar hasta la prefectura regional de Moquegua. Más de 300 o más de 400 millones de agricultores se movilizan en este momento. Más de 300 o más de 400 millones de agricultores se movilizan en este momento. Más de 300 o más de 400 millones de agricultores se movilizan en este momento. El pronunciamiento ya ha sido firmado en la reunión anterior que hemos tenido con los dirigentes y ya se ha enviado tanto al Presidente de la República, al Ministro de Agricultura, al Jefe de la Autoridad del Agua, a los señores congresistas, representantes de la región y al público en general para manifestar lo siguiente. Voy a hacer que le dé lectura al pronunciamiento, pero también, si estamos haciendo esta movilización, le damos lectura y si es conveniente, firma a los dirigentes para que este pronunciamiento tenga también ese respaldo de los dirigentes del día de hoy y lo dejamos aquí en la Prefectura. ¿Está bien? Está bien, está bien. A ver, Magueño, fuerte, ¿eh? Yo. En manos de los agricultores, voy a dar lectura al pronunciamiento que ha mencionado el señor Presidente de la Junta de Usuarios. Los representantes de las organizaciones de usuarios y agricultores en general, nos dirigimos al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Agricultura, al Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, a los señores congresistas de la República, representantes de la región y al público en general para manifestar lo siguiente. Primero, como es de conocimiento público, la región moquegua se encuentra en una de las zonas más desérticas del país. Por lo tanto, los recursos hídricos son, con fines poblacionales y agrícolas, son insuficientes y de mala calidad. Segundo lugar, la presa Pasto Grande fue diseñada y construida para mejorar la condición hídrica de nuestros pueblos. Por lo tanto, requiere de cuidarla y conservarla. Tarea que es de todos los moquehuanos residentes en nuestra región. Tercero, últimamente, en forma abusiva y prepotente, el Minagri y la Autoridad Nacional del Agua, mediante la AAA, está disponiendo la entrega de agua de la presa hacia el Valle de Tambo, sin tener el mínimo respeto de los seres que habitamos en la región moquegua, y sin considerar, en lo mínimo, la situación crítica por lo que atraviesa la presa Pasto Grande. Nuestros valles y la población de Samegua, Moquegua y la provincia de Hilo. Cuarto, las disposiciones que obligan al proyecto Pasto Grande para entregar agua al Valle de Tambo deben ser suspendidas inmediatamente. Caso contrario, estaremos presentando las denuncias por daños y perjuicios que esto origine. Como el incremento de los elementos contaminantes que están drenando de la presa Pasto Grande hacia los valles de Moquegua y con la afectación directa de la población, como lo ha indicado la empresa prestadora de... legalmente y por todo tipo de gestión, de que el agua dulce que actualmente vienen consumiendo las empresas mineras para sus explotaciones sea devuelta para consumo humano y de la agricultura aquí en el departamento de Moquegua. Eso es lo que estamos pidiendo. Y desde ya les decimos, señores oficiales, nosotros no quisiéramos salir ni un día. Ahora, ahorita estamos dejando de fumigar, estamos dejando de labrar la tierra, estamos dejando de atender a los animales, porque sencillamente vemos que el agua nos falta y eso es lo que estamos pidiendo. Compañeros, para terminar solamente decirles, firmemos inmediatamente este memorial, entreguémoslo a los oficiales de torno y procedamos con los acuerdos que tenemos. Compañeros, compañeros, ¡que viva el pueblo de Moquegua! ¡Que viva los agricultores de Moquegua! ¡Que viva la lucha por la recuperación del agua dulce! ¡Salvas, compañeros! ¡Se toparán medidas de fuerza! ¡Hay que ponerles que se toparan medidas de fuerza, no haya higos! Medidas de fuerza no merecen si es que no se cumplan los chacos pilleros. No hay ahí compañeros. Se toparán medidas de fuerza. Está ahí cuando hagas y se cae allá. No muevas, no muevas. No nos queda. Hay la opinión, si nos alcanza una opinión de la señora agricultora, de que se puede agregar que no ser atendidos y no tener solución, tomaremos medidas de fuerza. Dejamos ahí el espacio para poderlo, como este memorial mañana lo vamos a ingresar, entonces le agregamos. Lo que quisiéramos de una vez proceder a afirmar. Compañeros, pasamos aquí a la camioneta. Adelante la camioneta. Los dirigentes. Los dirigentes. Los presidentes pasen a afirmar el memorial aquí a la camioneta. No se, todavía no se retiene porque nos vamos, continuamos nuestra movilización. No vamos a poder hacer nuestro miting en la plaza de armas. Porque estaba ocupada la plaza de armas. No vamos a trabajar, le propongo, al parque de la Alameda. Ahí vamos a culminar con nuestro miting.